La Natalia todo quiere que le haga bi, ella solo tiene lengua para hablar mal del otro, pero cuando tiene que competir, no le da ni por los talones al otro equipo y entonces se enoja porque el equipo pibe gana, y dice que no se va a estresar, cuando en vez de estar utilizando la lengua debiera mirar cuáles son sus debilidades, aunque ya sabemos cuál es la fortaleza. Desde que Natalia se acostó a dormir en la plataforma ya entregó la prueba, igual se sabía que al que le tocara con ella pasaba sobrado. ¿Qué pista tan impecable se hicieron Caroline y Jerry para taparle la boca a muchos? La pobre Natalia reventando de ira viendo a Guajira de la mano de Kevin. Tanta envidia detienen a los pibes, que hablan y suponen cosas de cómo se tratan, cómo viven, de qué hablan. Piensan que solo los vemos a ellos y nos entramos de lo que hacen los pibes por boca de ellos. Esos tino son una vergüenza en TV nacional. No ganando tienen humildad, pobres es entendible cuando se siente sun inferiores y bajo la sombra de los pibes, ya que perdieron casi todas las pruebas. Darling dice que ella no habló por el ambiente, pero ella siempre es así, dice de todo del otro equipo y cuando los tiene enfrente no dice nada. Me da risa de Kevin que habla con tanta rabia de Natalia, como si él no hubiera tenido culpa de nada de lo que pasó y de lo que le hizo a su mujer se llena la boca diciendo de lo mucho que la detesta como si él... El otro duelo está duro, aunque quiero que gane Kevin, Darling y Senza son muy buenos y Guajira a veces le cuesta este box. Qué tristeza de verdad hay en las finales debieran esta es Karen y Olímpico o no debieron poner invitados dejar en fuego como iba normal Karen seria la ganadora del desafío. Pero bueno les jugaron sucio no vale no eran justo y también para completar lo más feo del desafío sale alejo. Cuando Natalia habla de Kevin, me hace recordar aquella fábula de una zorrilla que no alcanzó, por mucho que insistió, a comerse un racimo de uvas y, arrogante, exclamó, ah. Las uvas están verdes. Darling como siempre cobarde cuando tiene al frente de los que pasa hablando en sus espaldas. Ese Senza tiene una obsesión por los del equipo pibe, creo sueña con ellos. Natalia no está soportando, quedó sin premio, sin plata y sin novio. Pero ella decía que era mejor que la mujer de Kevin y que ella lo ayudaría con sus sueños. ¿Qué pasó con los que sacan ventaja y ganan? Natalia y Bill escallaron la jeta nuevamente, la verdad que solo están ahí por suerte, ¿cómo es posible que Natalia se eche como tres horas para pasar el primer obstáculo? Hasta Luisa hubiese pasado ese obstáculo más rápido. Jerry es tremenda persona, coherente, transparente, real, no le teme a nadie y dice las cosas como son. Senza habla de tener tranquilidad y se la pasan hablando del equipo pibe, ¿qué tranquilidad puede ser esa? Lo mejor que hicieron fue irse para Playa Baja para no tener que compartir casa con gente hipócrita porque imagínense panorama, Natalia y Darling tratando como invitada de honor a Guajira después que hablaron mal de ella. Qué vergüenza Natalia diciéndole a Vi que la ayude en todo, nunca he visto una competidora que dependa tanto de un compañero. ¿A qué se refieren los Tino cuando dicen, nos quitaron la plata, no se supone que ellos perdieron la prueba de castigo y por lo tanto el equipo pibe ganó con una victoria ese dinero? Yo creería que nadie le quitó nada a nadie, ellos la perdieron en juego limpio. Me encantó como Jerry les contestó y los dejo sin argumentos a los que fueron solo a ver la copa y no les importa el dinero. Excelente el rendimiento de Jerry y Quiere la Agno y se les vieron las ganas de estar en la final. Convence una vez más de que es un excelente y ágil competidor Jerry con una pareja que cuando toma la actitud correcta todo fluye. Ahora dice Natalia, que ellos perdieron porque comieron mucho y estaban pesados. Natalia va a decir que perdió por una bobaita y eso que estaba bien descansada. Quiere la Agno y Jerry excelente pista, Quiere la Agno tiene bien merecido ser una finalista es una excelente competidora. Senza hablando apego del dinero prometió ayudarle a la construcción de la casa de Jan y nunca le ayudó. Por primera vez veo que Quiere la Agno aprendió que el que mucho habla poco hace, concentrada en toda la pista muy bien ganado. El equipo Tino solo se la pasa hablando de los pibes que pereza y ellos disfrutando de playa baja. Recientemente, cuando el equipo Tino logró sacar a dos grandes competidores del equipo pibe, como Karen y Olímpico, celebraron su victoria con entusiasmo, y eso es totalmente comprensible. Ganar una prueba tan intensa es un logro, y la emoción es natural. Pero ahora, en una prueba reciente, el equipo pibe celebró de manera similar cuando lograron avanzar y sacar a una pareja del equipo Tino. Y, de pronto, se les critica por festejar sin considerar los sueños de sus oponentes. Esto me lleva a reflexionar, porque criticamos a unos por hacer lo mismo que otros ya han hecho. ¿No es acaso humano celebrar el triunfo, emocionarse por los logros y disfrutar del momento? Tanto el equipo Tino como el equipo pibe han celebrado en distintas ocasiones, pero parece que es más fácil ver los errores en el otro equipo que reconocer los propios. Kevin ganó yéndose para playa baja, no tuvo que dar plata ni tuvo que convivir con Natalia. Sensei y Darling sacan fuerzas impresionantemente, estuvieron punteando casi toda la prueba con Kevin y Guajira. Ya que Guajira y Kevin son físicamente más corpulentos, vienen de comer todos los días por ciclos seguidos. Aún así Sensei y Darling le dieron competencia pareja. Kerelan quería salir corriendo porque perdió uno y los del Tino están ahí firme y perdieron nueve seguidos. Creo que es la primera vez en la que un equipo pierde por Kevin. Pobre Jerry con la presión de Kerelan, es insoportable. Esa mala vibra no merece ganar. No me gusto que culparan a Jerry, si a quien se le cayó la torre fue a Kevin no soporto a Kerelan. A Kerelan se le pasó lo espiritual y risueña cuando perdió. Kevin sintió alivio cuando Kerelan le dijo que no iba a pagar a riendo, fue como si le hitaran un peso de encima, porque prefiere estar en playa baja que vivir con Natalia bajo el mismo techo. Vao de todos los hombres de esta temporada solo Kevin está en la final, me hubiese gustado ver Arandu también en la final. Hay esa Guajira siempre haciendo mala cara cuando las otras personas hablan no tienen nada de humildad como siempre ganando esa gente arrogante me alejo calidad de persona que ni el dinero le importaba para ayudar a los demás se fue un grande. La gente que defiende tanto a los del pibe, todos pero absolutamente todos los que quedan en ese equipo son unos arrandados y para nada humildes. Kerelan una insoportable. Kevin sacó su verdadera personalidad, Guajira nada bueno que decir de ella cayó mal en la temporada pasada y cae mal en esta. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.